Muy buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo de Tenés que Saberlo. Mi nombre es Hugo Machiavelli. Pasaron cuatro minutos de las dos de la tarde. Aquí estamos, como todos los lunes, firmes para acompañarte y contarte lo que está pasando, intentar reflexionar juntos. Estamos en el día 81 de esta cuarentena que parece interminable y que vamos a intentar ir desagregando a partir de medidas que resultan, por un lado, necesarias, claramente desde el punto de vista sanitario, pero por otro lado no se explican y realmente no se dan a conocer en detalle a partir de datos que todavía sigue resultando dudosos, sobre todo cuando uno es periodista y sabe y tiene claro que hay dos cosas que no podemos evitar, quienes estamos tan felices de este querido oficio que tiene que ver con las preguntas. Tal vez no tengamos mucha certeza, pero sí muchas preguntas para hacernos y también la idea de contarte la mejor historia posible en esta tarde, acercándonos a vos y tratando de ofrecerte la mejor información y por supuesto la reflexión y la interpretación de los datos. Ayer Kovárdlov en La Cornisa, en una entrevista que hizo Luis Majul, le señalaba eso, la importancia del periodismo que interpreta, que intenta, a ver, cómo decirlo, analizar los datos duros, contrarrestarlos o contraponarlos con otros, cruzar información, las distintas participaciones de los actores sociales. Bueno, de eso se trata nuestro querido oficio, de eso vamos a estar hablando. Primero saludo a Julita Sánchez, quien está del otro lado, y le agradecemos la puesta al aire, por supuesto por Zoom, el teletrabajo que ha venido rápidamente a instalarse entre nosotros. Temprano di una clase en la universidad, lo cuento no por lo propio, sino porque la educación también ha requerido estos nuevos modos de comunicación y también, por supuesto, un cariño grande a Daniela Ferrín, a Diante Sanzo, quienes conducen esta nave de conexión abierta, tan premiada, por cierto, y tan innovadora en lo que a estas herramientas se refiere, la radio que se escuche y que se ve, repito. Y también, por supuesto, a las productoras comerciales, Monelutsky y Graciela Nupoli, que ahí están del otro lado, intentando que este producto sea también viable en épocas de pandemia. Todos estamos afectados, la economía está barranca abajo, pero permítanme que les cuente, les comparta un texto que escribí a propósito de lo que estamos viviendo en estos 81 días de cuarentena. Para muchos habrá que certificarlo del todo, pero parece que es así. Y para muchos ya estamos en la cuarentena más larga del mundo, una humorada de dulce leche, la virome, bueno, y la cuarentena, entre otras argentinidades que tenemos, cómo podemos caracterizar lo que nos toca vivir. Y que por un lado, claramente, es que por un lado, tenemos buenos datos que acompañan en medio de una situación compleja. A ver, primero, antes de meterme ya en la columna, ¿qué decir de esta pandemia? Bueno, que es la más global de la historia de la humanidad, por obvias razones, la globalización, la posmodernidad, la aldea en donde todos pertenecemos, no diría a una misma tribu, pero sí estamos cerca del otro. Uno prende la pantalla y está en la otra punta del universo, a un instante, a un clic. Hace que la información se sobredimensione, estamos todos interconectados, y la globalización es un presente en donde la pandemia se instala en primera medida delante de todos. Ahora, las consecuencias, en términos del daño, de las muertes, es mucho menor. Miren los datos de la pandemia de 1918, la famosa gripe española, 50 millones de muertes, muy lejos estamos de esa cifra, creo que hay 350.000, en este caso, decesos en el mundo, por esta pandemia, por este coronavirus, estamos muy lejos de esos datos, y por supuesto también incluso estamos muy lejos, en términos económicos, de la gran depresión de 1929, cuando comenzó la sociedad capitalista entre el 10 y el 20, 1910 o 20, con el fordismo, ustedes saben, la caída de montaje, por haciendo esos autos, que de algún modo, y pagando altos salarios, representó el comienzo de la época moderna, también pintada, expuesta por Chaplin, entre otros, pero tampoco es comparable, en términos económicos, y de lo que está pasando en la Argentina, con lo que va a pasar en la post-pandemia, en el día de después, la UCA revela que hay 600.000 puestos de trabajo que se han perdido, y la pobreza alcanzará al 50%, son los datos que ahora se están trazando, y que se analizan en el día después, que nadie piensa, a propósito de eso, mucho en el día después, y tampoco, decíamos, es comparable con lo que pasó en la crisis financiera en 2008, con lo cual estamos frente a un momento muy incierto. Permítanme que, a propósito de eso, hable de un aspecto que tiene que ver con lo que ayer se celebró, lo que ayer se recordó, que es el día del periodista. Lo contrario a libertad, claramente, según el diccionario, más allá de la esclavitud, es dependencia, sometimiento, y prohibición. Esto lo dice el diccionario. Hoy cumplimos 81 días de cuarentena, y de acuerdo a los especialistas, casi todos coinciden, estamos afectados, claramente, nuestros sentidos están afectados, decimos incluso que nuestro andamiaje emocional y nuestro sistema perceptual se ve alterado, y puede ser que, frente a eso, las emociones afloren, frente a la racionalidad. Es normal, uno reacciona, y muchas de las cuestiones que ocurren en el mundo, tienen que ver con reacciones propias de un escenario donde el aislamiento social, preventivo y obligatorio, ahora es distanciamiento para algunos sectores de la Argentina, pero acá, en el AMBA, sigue siendo casi del mismo modo, aunque la gente no lo cumpla del todo. Y entonces, el cuerpo social puede fallar. me gusta la comparación que en su momento hizo Durkheim para hablar de la sociología y comparar el cuerpo humano con el cuerpo social y hablar de los órganos. Bueno, el cuerpo social tiene órganos que pueden fallar, claramente, todavía no se analizan las consecuencias sanitarias de esta cuarentena, de esta pandemia, en términos de las otras muertes, los otros muertos, por enfermedades cardiológicas, por enfermedades emocionales. Usted sabe que somos una integridad, es decir, la salud no solo puede medirse en términos físicos, hay enfermos mentales, las emociones hoy se sabe determinan o influyen claramente en el resto de este cuerpo vital. ¿Y qué pasa con el cuerpo social? También puede fallar y las consecuencias entonces todavía no pueden determinarse. Si claramente hoy no nos pueden decir hasta cuándo va a seguir la cuarentena, recuerden que Alberto Fernández no en esta conferencia de la semana pasada sino en la anterior, no señaló límites ni dijo tenerlos sino que solo remarcó una molestia frente a la pregunta sobre las emociones, el daño emocional a nivel social y el hecho de que te coarten la libertad, te limiten implica una consecuencia es inevitable. Sería sonso, sería de algún modo descuidado no suponer que existen otras consecuencias de las cuales no se habla. Entonces está claro que bajaron en ese sentido las consultas médicas, clínicas, cardiológicas y de otra naturaleza y aumentaron las sesiones psicológicas porque evidentemente hay reclamos allá nosotros en especial coronavirus, el programa que conduzco junto a Agustina Girón y la participación de Javier Mosso en la Nación Más, en la previa de la cornisa que conduce Luis Majul. la verdad que un paréntesis a propósito de este cambio de aire para todo el equipo de la cornisa producciones que bueno, en mi caso participo de los tres programas la cornisa del especial y de Mirá que va de lunes a jueves de 21 a 22 con mucho éxito en un medio de enorme prestigio la Nación con una calidad periodística que nos permite trabajar a fondo del mismo modo que lo hacíamos pero incluso con una modernidad muy típica de los dispositivos de las cámaras que tiene un canal muy nuevo la televisión que saben tiene 70 años perdón la dirección y el paréntesis y la autoreferencia pero a propósito también de lo que estamos señalando de lo moderno la televisión decía tiene 70 años los canales de noticias tienen creo que 25 en teoría 10 en otras mucho menos y la Nación tiene 4 o 5 años en la Nación más así que contento de estar ahí de algún modo se parece a lo que Conexión Abierta hizo antes que otros en esta en esta posibilidad de hacer de la radio que siempre fue solo audio también un modo de vernos de conectarnos que los cuerpos aunque sea los cuerpos descorporeizados digamos los cuerpos sin cuerpo porque esto que vemos no es el cuerpo es una imagen de un cuerpo pero si se ven los gestos si aparece la mirada si aparece la comunicación en términos del contacto visual que uno puede tener con el otro aparece de esta manera que tenemos de conectarnos y decía que el cuerpo social analógicamente lo que pasa con el humano puede fallar todavía no se sabe de qué modo puede fallar tendremos más datos por supuesto con el tiempo pero me gusta y estoy leyendo entre otros a Harari ustedes saben que es un gran historiador y escritor que señala que nuestro desarrollo a diferencia de lo que pasa con otras especies se completa en la tribu es decir que qué sé yo por ejemplo el caballo nace sale del vientre y sale casi alobando y ustedes ven otras especies que del mismo modo también surgen a la vida más completas que en general nuestra propia especie él dice que el desarrollo se produce en la tribu con los otros se configura digo después Lacan y Freud hablarán de esa fase del espejo como bien decía Abad y ayer en nuestro programa en el especial que también las consecuencias de la falta de libertad implica que no podemos constituir nuestro sujeto en tanto no tenemos futuro y en tanto no nos reflejamos en el otro quien nos completa a partir de su mirada nuestra propia personalidad es decir nosotros sin los otros no somos lo que debemos ser porque justamente nuestra sociedad y el ser humano se completa la tribu se complementa se desarrolla ahora esa formación que hacemos en la tribu está relacionada con algo interesante que es la capacidad de desarrollar nuestro intelecto porque claramente el hombre y no voy a hacer un desarrollo de lo que propone Harari y otros historiadores evoluciona en términos de el crecimiento de su cerebro de su intelecto a partir justamente del contacto con otros el homo sapiens en definitiva es un ser que predominó por su capacidad de manejar el lenguaje lo simbólico etcétera sino que también nos hace susceptibles en esa tribu en la que nos desarrollamos de creencias atención de falsas creencias de un mundo simbólico que se nos planta delante nuestro y que también puede ser cierto o puede ser riesgoso basta pensar en líderes de sectas yo recuerdo Jim Jones no sé si muchos de ustedes lo recordarán pero sí me acuerdo que hizo suicidar a todo su grupo o recuerdo el caso de Huaco Texas ahí no recuerdo su nombre que también se mató junto con el resto de su gente siguieron estas creencias estas falsas creencias y falsos líderes o falsos profetas que tienen cierta peligrosidad por eso las relaciones interpersonales son muy importantes los estudios de la comunicación y esa sí es una especialidad que puedo contarles a partir de lecturas y de teorías explican que el consumo que nosotros hacemos de los medios lejos está de aquellas viejas ideas ya caducas de la aguja hipodérmica es decir que los medios que inyectan y que manipulan todavía hay líderes entre nosotros que hablan del poder de los medios eso fue superado incluso en los años 70 por teorías como la que escribió Lassart en el pueblo elige de people choice un estudio muy interesante que no voy a detallar que dice que nuestras creencias se configuran en la tribu yo le diría como él señala las relaciones interpersonales que es lo que predetermina nuestra mirada y nuestro consumo de los medios por eso nosotros tenemos la capacidad y el dominio de cambiar y de ver de seleccionar y de reforzar aquello que creemos antes de lo que seleccionamos o en todo caso seleccionamos conforme a nuestras creencias esto pasa incluso desde el punto de vista de nuestro sistema perceptual nosotros vamos a mirar a tal animal digamos si hay dos personas y una persona fue mordida por un perro ve un perro y probablemente le produce distintos sentimientos perdón por el ejemplo tan barato digamos pero para que se entienda esa persona va a mirar al perro desde un lugar muy distinto a la que la persona que está consigo no mira esa diferencia incluso en la mirada se explica a partir de esto y el consumo que nosotros hacemos de los medios los periodistas que miramos los dirigentes que escuchamos los discursos que creemos vienen a reforzar lo que antes se configuró se determinó se abonó se alimentó en nuestras relaciones interpersonales muchos habló de hegemonía por estos días incluso Zaffaroni quien no se explica del todo porque hace esas declaraciones hay explicaciones pero que me parece que no son recomendables de hacerlas en este momento solo vamos a señalar que la comparación que hace entre los medios y el aparato hebeliano de Hitler es desmedida inoportuna y poco inteligente es onza es si 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 es onza es a la vez inoperante porque ni siquiera cumple con el objetivo que él pretende que es señalar los medios hegemónicos etcétera si subiese ese caballo retero caduco y vetusto porque nadie puede creer que existe algún tipo de similitud entre estos medios y la época de los totalitarismos sin embargo sigue a utilizar un concepto que Gramsci en la cárcel preso por Mussolini utilizó para crear en sus cuadernos un concepto que hasta hoy usamos que es el de hegemonía que habría que pensarlo mejor y utilizarlo mejor Gramsci al retomar a Marx dice que la hegemonía cultural es aquello que consumimos de los poderosos y que no nos pertenece pero lo consumimos es decir de algún modo presentamos nuestro consenso de algún modo damos un aval a ese poder que se legitima solo a través de nuestra complicidad es decir que hay un sistema gobernante que exhibe un peligro en este caso siempre siempre a la mano siempre cerca como pasó en los totalitarismos y como puede pasar en nuestros países con instituciones frágiles que es la idea del Estado protector no te preocupes el Estado te protege el Estado te da todo no te preocupes vos quédate ahí eso no solo inhibe nuestras propias capacidades sino que nos somete a un control muy peligroso si hegemónico si tomando grans y si una idea que puede someternos y puede coartarnos cierta libertad no te parece que hay excesos en la aplicación de una cuarentena sin restricciones sin pensar de manera más inteligente no te parece que algunas muestras como bien dijo Kachanovsky en nuestro programa y en otros también este economista pueden ser falsables es decir pueden estar en riesgo porque las muestras van cambiando y que algunos datos como se mostraron en el programa de la Nata sobre los muertos pueden estar equivocados mientras tanto nos imponen una cuarentena sin más sin límites sin plazos y estamos ahí casi encarcelados aislados y alienados atención porque si nuestro sistema se constituye en la tribu y esa tribu de repente manda como pasó con tribus aztecas o mayas manda determinados sacrificios también hay un riesgo que por supuesto salvando las diferencias de una audiencia que sigue este programa sabe que hay entre una cosa y la otra podemos pensar al hablar de hegemonía porque la hegemonía es eso es la complicidad para que el poder permanezca en el poder es un control cultural de dominación política que necesita necesita esa esa complicidad necesita el consentimiento de los subordinados y que dijo Gramsci para combatir la hegemonía hay que crear una contra hegemonía es decir hay que desarmar el aparato de disuasión autoritaria hay que disuadir ese autoritarismo que por momentos reitero en las democracias frágiles con instituciones débiles vemos que tenemos más riesgo que en otras pensaba en una nota que leí el fin de semana creo que de Ricardo Kines cuando habla de lo que pasó en países escandinavos en donde un dirigente dijo podríamos haber mejorado la cuarentena o sea no arrancó hablando de su propio éxito sino arrancó con una autocrítica diciendo podríamos haber mejorado y pensaba cuán lejos estamos de esa idea de dirigentes que arrancan con autocrítica en vez de enarbolar estadísticas y filminas tratando de educarnos a todos sin explicarnos los detalles de algunas cosas que todavía están bajo signos de preguntas por eso digo que los periodistas nos hacemos preguntas la información veraz información de calidad puede desarticular el discurso único de quienes agitan justamente las banderas del poder la la manera de informarnos también nos puede ayudar a tener otros puntos de vista desarticular la voz única la visión única de las cosas ustedes saben que el periodismo comenzó en forma de cartas luego siguió con las gacetas en el siglo XV y XVI luego los periódicos en el siglo XVIII sobre todo en Europa y luego en Estados Unidos los periódicos que incluían por ejemplo las novelas de Folletín es decir las escrituras que se iban leyendo y que dieron el onige al género de la telenovela o de las series de Netflix que luego también se replicaron en Estados Unidos con colosos de los periódicos que incluyeron autores muy importantes para justamente generar la empatía la conexión y el seguimiento de los lectores con esos diarios y ahí bueno aparecen justamente la mezcla entre los escritores periodistas y los periodistas que cuentan información y por supuesto pasamos de los periódicos a la radio a la televisión al streaming y a las redes sociales o sea hay claramente un avance en un oficio que cuenta historias que se hace preguntas no exenta de obstáculos y de zancadillas en un camino incesante en la búsqueda de la verdad me parece que eso de eso se trata nuestro querido oficio para intentar justamente desenmascarar a los responsables de las injusticias que ofrecen espejos para desplazar a la razón la reflexión y el pensamiento crítico decía Kant tuve que dejar tuve que dejar de ocupar todo mi espacio en la razón tuve que dejar un lugar a la creencia es decir tuvo que empujar a la razón un poco para dar lugar a la creencia bueno a veces me parece que hay ciertos gobiernos en ciertas sociedades en las que la pobreza y determinadas injusticias se multiplican para evitar darle lugar a la razón y darle más lugar a una creencia por eso decía que este oficio intenta bajo ese fuego que nos empuja en esa búsqueda de la verdad desenmascarar las telarañas muchas veces jurídicas en medio de un congreso virtual que intenta cambiar todo el otro día lo vimos ahora quieren insertar determinados temas vinculados con el espionaje cambiar el sector de las escuchas y llevarlo a otro lugar vemos un montón de movimientos que tenemos que que tenemos que mirar con atención tenemos que prestar atención hoy es un buen día justamente en el medio de todo ese sistema de creencias que se nos intenta imponer desplazando la razón para pensar en lo que dejaron periodistas como Belgrano y Mariano Moreno en nuestra más importante revolución o luego con Borges Art y Soriano que conocimos otros mundos fantásticos y complejos Hemingway Capote García Márquez Tomás Eloy Martínez y tantos otros crearon más escenarios desde este oficio sobre los sueños y la libertad en la Argentina de las falsas promesas y de los políticos ricos nuestra emancipación sigue en riesgo por gurúes que producen pobreza para acumular poder los periodistas tenemos el deber de denunciarlos para ayudarnos a no claudicar en nuestros deseos de justicia y libertad bienvenido a otra emisión de TENÉS QUE SABERLO seguimos haciendo este programa que queremos tanto que se llama TENÉS QUE SABERLO por conexión abierta claro mucha información porque hoy por ejemplo podemos salir a correr en la ciudad de Buenos Aires vos dirás que es una medida menor pero va de la mano de lo que señalábamos ayer perdón lo que señalábamos ayer claramente en los otros programas donde laburo a veces uno está mucho tiempo al aire y se te enríe de un poco los distintos formatos aunque en este caso también es visual y los programas de radio etcétera pero decíamos que claramente la salud emocional se pone en riesgo se pone en juego y hay muchísima gente que practica la caminata el running y los entrenamientos que ahora se van a poder hacer en la ciudad de Buenos Aires a partir de hoy sabés que podés salir solo con la persona con la que convivís tenés que estar a dos metros no es necesario usar tapabocas los parques algunos parques no sé si todos están habilitados para correr se puede hacer de 20 a 8 es decir de 8 de la noche a 8 de la mañana y y por supuesto la recomendación es hacerlo en la medida de lo posible para todos incluso para los que todavía no están habituados a correr es un buen momento para empezar a caminar hay que llevar un barbijo o un tapabocas cuando estás entrenando fuerte por supuesto te lo puedes sacar pero si estás caminando o ese tipo de actividad física sí podemos podemos hacerlo podemos llevar tapabocas no para para correr a otra velocidad porque obviamente puede ser perjudicial y también está claramente presente la preocupación en el AMBA porque los contagios si bien bajaron en los últimos días llegaron el viernes el jueves y días de la semana pasada a los casi mil contagios diarios no tanto en la cantidad de muertos que por suerte por lo registrado y por lo que sabemos nos preguntamos si es lo cierto los periodistas reitero nos preguntamos están muy por debajo de lo de lo que podría haber sido una verdadera tragedia en la Argentina aunque Uruguay nos gana Paraguay nos gana y bueno por supuesto no no estamos entre los mejores a nivel de los testeos se compraron tarde ustedes saben que el testeo permite determinar zonas y poblaciones por donde el virus ya estuvo estos son los testeos que incluso un grupo de científicos del CONICET descubrió que se están produciendo ahora en serie pero está el otro el que el que es el hisopado el que determina si alguien está enfermo para justamente llevarlo a una atención que puede incluir una internación digo una atención en un hospital en un médico entonces en ese sentido estamos bastante detrás con la inquietud de lo que pasa entre esos cuatro lugares que son claves en toda en toda esta pandemia lo ha sido en Europa y lo ha estado en América que son los geriátricos por la población que esos sitios habita las personas de mayor riesgo están por encima de los 70 años también por supuesto lo que pasa en las cárceles poblaciones cerradas en donde el virus entra y se puede disminuir muy rápidamente y lo que pasa en las villas o en las zonas más pobres en los barrios humildes en donde el hacinamiento la falta de agua evita el aislamiento y de ese modo el contagio y el riesgo es mucho mayor ni que hablar de lo que viene pasando en la ciudad con la 31 la 1114 la 1224 aunque a diferencia de lo que pasó en Villa Azul con la idea de cerrar el lugar digo las diferencias y las similitudes muchos contagios por suerte en Villa Azul retrocedió y se generó la apertura del lugar esto es en Quilmes frente a Villa Itatí pero la idea digamos de cerrar o de hacer de un lugar para aislarlo un gueto también merece un análisis de parte de quienes seguimos la realidad porque los reclamos que incluso contamos el lunes pasado acá tenían que ver con que muchos decían dejaron algunos enfermos ahí adentro y cerraron e impidieron justamente el libre accionar de las personas yo se lo pregunté a Bernie él dice que es una decisión que se toma en conjunto con el intendente que es una decisión extrema por suerte no hemos visto que se ha repetido esto entendemos que el conurbano bonaerense ahora está tratando de ir a buscar como pasó en la ciudad que también tiene muchísimos más incluso problemas porque el hacinamiento es mayor en la ciudad de la 31 es una villa vertical como se suele decir el barrio 31 ahora renombrado como de esa manera es vertical el contacto es mayor las villas o los barrios pobres de la del conurbano bonaerense son extensivos hay más espacio entonces hay mayor posibilidad de aislarse pero la idea de la encerrona del gueto es preocupante yo creo que todo aquello que tienda a la mejora sanitaria nadie lo puede discutir esto hay que dejarlo bien claro pero por otro lado aplicar de manera inteligente decisiones que tengan que ver con con levantar la cuarentena en lugares donde no circula el virus de manera comunitaria con lo comercial con los protocolos ¿cómo puede ser nosotros mostramos en la cornisa que una fábrica de aviones no puede funcionar más allá de cuestiones técnicas que están ahí en el medio pero que no puedan trabajar que sus trabajadores no puedan pintar o hacer otras tareas cuando enfrente la fábrica en la misma planta en la misma zona la fábrica de autos si lo puede hacer ¿cómo no se piensa en eso? en 100 familias que viven ahí en Golan cerca de Mercedes alrededor de esa fábrica y digo esa porque la fiera correr pero podemos hablar del negocio de esquina o de otros que ahora están abriendo la ciudad de Buenos Aires con normas y restricciones yo creo que ahí es donde hay un aprovechamiento y en ese sentido algunas preguntas más para hacernos cuando pasaron 41 minutos de las 2 de la tarde cuando el día a ver ¿qué nos ofrece? mirá es un día nubladón es cierto nubladón pero nos ofrece una temperatura bastante interesante 17, 18 así vamos a estar durante toda la semana 17, 18 grados con algunas nubes se espera un fin de semana de sol así que vamos todavía y se puede correr mejor pero decía que en este 8 de junio día posterior al recordatorio del día del periodista tenemos que seguir haciéndonos preguntas para eso estamos por ejemplo ¿hasta cuándo se puede seguir con esta cuarentena? en el AMBA es decir en la ciudad de Buenos Aires y en la región del conurbano que no tire por tierra la salud emocional y y mental la salud del andamiaje la perspectiva la perspectiva ¿qué es lo que va a pasar con la economía? hacen falta tener más elementos que digan digo si no los tienen que puedan decir no sabemos estamos esperando cerrar para no caer el default definitivamente cerrar con los sacerdotes externos pagar nuestros compromisos y luego tomaremos pero falta una información que nos explique reitero el informe de la UCA es muy grave dice que se pierden se han perdido en esta cuarentena 600.000 puestos de trabajo y podemos caer en una pobreza del 50% otra pregunta ¿alguien está pensando en el día después? me lo dice en el primer comentario y lo vuelvo a decir hay epidemiólogos economistas historiadores que como les decía hablan de que el mundo enfrenta su pandemia más global pero no su pandemia más grave sin embargo el mundo se ha derrumbado y así como la mayor cantidad de afectados y de muertos ocurrieron en Estados Unidos por otro lado todo Estados Unidos ya ha conseguido no sé cuántos puestos de trabajo se viene una reforma laboral en la Argentina que no quite ninguno de los derechos adquiridos pero que permita que los trabajadores puedan ir de un lado a otro con más movilidad que los empresarios puedan empezar a contratar que las inversiones lleguen porque hay más estabilidad jurídica bueno de eso se está hablando poco el día después necesitamos dirigentes que estén un paso adelante así como reconocimos una muy buena decisión de Alberto Fernández y su equipo de infectólogos y de epidemiólogos y especialistas que por momentos parece que gobernarán ellos pero reconocimos lo positivo que de hecho lo favorecieron en la imagen pública al actual presidente por haberse presentado con una cuarentena firme al principio ahora necesitamos más información para saber en dónde estamos y en ese sentido no les parece a ustedes que hay un aprovechamiento no solamente en la Argentina también en otros lugares porque a ver el populismo puede ser de derecho puede ser de izquierda Bolsonaro practica un populismo claramente de derecha pero lo hace a través de un discurso religioso lo hace a través de preceptos pero después en la práctica muchos pueden decir incluso que su populismo es más exacerbado que los populismos de izquierda que practica por ejemplo el presidente de México entonces los populismos siempre tienen un riesgo que es mantener domesticada y sin libertad a la gente para que no pueda actuar para que no pueda pensar para que la sociedad civil desde donde surgen las mejores ideas de ayer Javier Mosso reunió una cantidad de empresarios que están haciendo impresiones 3D de máscaras faciales todos unidos por la solidaridad por la vocación de servicio la sociedad civil es la que reacciona la que reacciona frente a la impunidad la que pide justicia mientras hay un sector de la justicia que está ahí dormido que se va a reunir para ver cuando se vuelve a reunir para decir el futuro de un juez recontra cuestionado como Canicova Corral como ejemplo de impunidad digo es increíble pero el consejo de la magistratura que le dice que no a los miembros del tribunal oral federal número 2 Gorini Uriburu y Basso quienes por pedido del fiscal del juicio Diego Luciani solicitan que se retome la causa contra Cristina Fernández Lázaro Báez Julio De Vido José López y otros por haber desviado fondos a Santa Cruz el inicio el germen de la obra pública para los amigos que después devuelven la plata en forma de de si querés como dicen las causas presión y los sauces pago de hoteles compra de propiedades lo dicen las causas otro juicio pero en este caso los miembros del tribunal y el fiscal piden que se retome ese juicio pero por la importancia que tiene a nivel institucional allí se está juzgando al actual vicepresidente que ahora está declarando en el juego de Villena por un espionaje ilegal que también tiene que ser investigado le hicieron a ella pero ella tiene que poder explicar en un juicio eso para el bien de toda la sociedad para que la sociedad no crea que acá cualquiera hace cualquier cosa sobre todo desde el número uno o dos del gobierno y que le dice el consejero de la magistratura no hay otros juicios primero no podemos utilizar el sistema Jitsi que es como el Zúm pero con más seguridad he ido por el fiscal Luciani porque hay otros juicios por delante pero hay otros juicios pero este tiene una relevancia institucional el señor del consejo de la magistratura que en palabras de Lugón en su presidente dijo no hay otros juicios primero y ahora también dice no decidamos todavía sobre la situación del juez Canicova Corral cinco causas tiene Canicova enriquecimiento ilícito pago de sobresueldos haber usado aviones de los investigados el otro día colegas de la nación Maya Jastebransky e Iván Ruiz publicaron una nota de la casa que alquila la mujer de Canicova Corral paga 340.000 pesos 340.000 mangos de alquiler de una casona en el village San Jorge frente al club hípico 1.700 metros cuadrados tiene esa casona 340.000 3.000 dólares más 50.000 despensas ¿cómo hace un juez que gana 300 para pagar una alquiler si la mujer tiene una plata como dijo la nata ayer la mujer es una abogada exitosa según dijo frase que hemos escuchado en otra oportunidad entonces hay símbolos símbolos que representan mucho más que las historias en particular de esas personas que dirigen la justicia o la política y el destino de nosotros que tienen que resolverse necesitamos que la justicia sea efectivamente eso que pueda ubicarse en el lugar que le corresponde no que esté conforme a los vientos del momento y conforme a a los operadores de turno ubicándose para no hacer nada ni que hablar del congreso ni que hablar de los hombres que reciben una dieta enorme tiene miles de asesores esto no es para criticar a la política porque también están los que dicen no es para que los políticos por primera vez en la Argentina puedan ocupar el lugar que necesitan haciendo los deberes que tienen que hacer como el resto de los ciudadanos hacemos poniendo de sí mismo no hablando de que paguen los otros poniendo de sí mismo mucha información por supuesto decíamos en esta tarde reabre locales de ropa y de calzado en la ciudad de Buenos Aires algunas medidas insólitas que no que no se pueden probar las cosas claro obviamente por todo lo que lo que está pasando pero no se termina de resolver no se termina de resolver algunas medidas por lo pronto la gente está actuando bastante bien ya hay menos temor que produce la cuarentena y hay demasiado atrevimiento en violar algo que si está impuesto hay que respetarlo decimos más cuarentena inteligente pero no sacarla porque claramente es lo que indican los especialistas y estamos esperando tener por supuesto más información decíamos que muchos líderes tal vez utilizan la cuarentena para manejarse bajo DNU decreto de necesidad de urgencia que permite gobernar casi sin controles en las compras directas sobre precios etcétera esto no solo ocurría ocurre a nivel internacional sino en la Argentina me parece que Alberto Fernández está teniendo presiones internas en un gobierno con muchas visiones sobre el poder sobre la Argentina que viene yo no sé cuánto hay de Alberto efectivamente creo que Alberto está siendo el presidente que no logra de ubicarse en ese lugar quiere hacerlo pero aparece más como docente y como tío que como presidente estadista muy presionado por un sector que si avanza que es el sector que claramente maneja la vicepresidenta Cristina Fernández buscando creo que llevar agua para su molino las declaraciones de hoy yendo a los tribunales de la ley de Loma de Zamora son una muestra dice que todo lo que hubo contra ella en contra de ella fue inventado en vez de responder como cualquier hijo de vecino a cada uno de los hechos en donde es investigado sea en la causa de su la causa de los sauces sea en la causa de vialidad sea en cualquiera de los 10 procesos que hay en su contra no todo es un laufar todo es un armado de la justicia y de la política para perseguirlos y en verdad tiene que dar explicaciones por los hechos como cada uno de nosotros cuando se nos requiere hacerlo mucho más si se trata de causas de corrupción ahora la la oficina anticorrupción esto es el último momento y la unión la unidad de información financiera pidieron el juicio oral para debil de los empresarios la causa de derechos bueno bienvenido bienvenido que se trabaje en ese sentido yo creo que ahí en la justicia hay un eslabor fundamental para determinar qué es lo que va a pasar con nosotros pequeña pausa redondeamos esta tarde de charla de reflexión y por qué no de interpretación de nuestra realidad en este 8 de junio día post celebración del día del periodista aquí en la Argentina de la Argentina de la Argentina de la Argentina